Buenas tardes, muchas gracias Esqui, Paloma, Ariadna. Buenas tardes a todos. Miembros de la Corporación Municipal, miembros de todas las hermandades y cofradías, vecinos, rondeños y amigos todos. Lo primero, agradecerles que hayan contado conmigo para este acto, al que ya saben ustedes que yo hubiera acudido de igual manera, porque va a ser una mañana cargada de emociones, seguro. A pesar de los nervios que estoy pasando, no podía dejar pasar esta experiencia tan bonita. No estoy yo muy lucha en esto, nada lucha, pero pensé que si se hace desde el cariño y el corazón, pues no puede salir demasiado mal. Así que de esa manera, así han salido estas palabras que espero que os gusten. Gracias. Quiero dedicar esta exaltación a todas las mujeres. Que nadie diga que la mantilla es una costumbre anticuada, que es sometimiento, ni machismo, ni nada parecido. La mujer de mantilla es respeto, sentimiento, tradición y fe. Con la mantilla, sí, pero una mantilla que lucha por la libertad y por la igualdad. Mujer que como si del cuadro de velas que se tratara, luce cual dama del abanico, mantilla, rosario y broche de plata. Manto que abriga, manto que adorna, manto que distingue, que celebra y que llora. Esa es la mantilla andaluza, esa que entre el gentío de la puerta grande saca su abanico y su pañuelo blanco. Que pasea los flecos de su mantón bordado y aplaude al compadre Paso Doble. Mantilla de madroños y corales, de algo azul y algo prestado, de madres orgullosas paseando por los altares. Mantilla de sol y sombra, de camafeos, claveles y azahares. Perdónenme si me detengo en la mantilla de festejos, pero es que yo me estrené en esto con la mantilla de madroños verdes, que me hizo una abuela sevillana del barrio de Santa Cruz, con un patrón de esas madroñeras antiguas. Una maravilla. Fuimos a recogerla y a Sevilla, un día de esos de calor de pleno agosto, y claro, todas las tiendas cerradas. Así que recogimos, la recogimos en una casa de un patio sevillano con mucha solera. Nos recibió un señor que nos esperaba con la mantilla encima de una silla de nea. Todo muy auténtico. Y seguidamente me puse una mantilla blanca que me prestó Maruja Barea. Y me la puso su prima pastora, Paísa Los Rejones. Y es que la experiencia de una dama gollezca entrando a la plaza de toros en un coche de caballo, no se olvida fácilmente. Después me volví a poner esa mantilla blanca de Maruja para acompañar a la Virgen de la Paz. Mantilla blanca que cruza el puente y va caminando con ella, derramando calma y paz. Cuida de los rondeños, bendita patrona de nuestra ciudad. El beato Fray Diego de Cádiz decía de ella, El prodigio perpetuo de que su sagrado rojo no se detiene ni toca el polvo, ni humo de luces ni suciedad alguna. Y es que Ronda fue tocada de una manera mágica y parece que ella mira a su pueblo y piensa lo mismo. Ronda, ciudad perdida en el tiempo, flamenca del polo, la caña, la rondeña y la serrana. O como diría la letrilla, Ronda, qué bonita estás al clarear la mañana. Hermosa tierra serrana, blanqueadita de K, morena y clara gitana. Y vamos con lo que nos ocupa, que yo hablando de Ronda me pierdo. Decía el literato español Sinesio Delgado, allá por el 1900. Airosa prendida con alfileres de plata, blanco búcaro de encajes que sostiene una guirnalda. Gracioso y digno remate de una figura gallarda. No hay en el mundo un tocado como la mantilla clásica. Ya solo luce en el coso, entre silbidos y palmas, difundiendo la alegría en los palcos y en las gradas. Mientras en el cielo bruto los agujeros se clavan y la muchedumbre loca, en férvido entusiasmo estalla. Sombreritos de colores con plumas negras y blancas, gorritos de terciopelo, capotas estrafalarias. Han conquistado la tierra del calañé y la faja. En la mantilla el emblema del garbo y la arrogancia, recogida en la peineta y sobre el hombro terciada. Solo guarda entre sus pliegues la gentileza y la gracia. Y hay del día en que las hembras cañí no sepan llevarla. En lo más hondo del cofre sea polilla abandonada. Con ellas se dan por siempre la guapura legendaria, los aromas andaluces y la altivez castellana. Fíjense lo que pasaba. Las mujeres veían que se perdía la mantilla. Se imponían los sombreros y los tocados que venían con fuerza y con intención de quedarse. Y lucharon por ella. Y la empezaron a llevar no solo para la fiesta y los cultos solemnes, sino también para adornar. Así que es seña de identidad y de lucha por lo nuestro. Y después de saber esto, vamos nosotros a permitir que tal legado se nos escape de las manos. ¿Es que no han visto ustedes la admiración que sienten otros por lo nuestro? Sintámonos nosotros también, con pasión. ¡Ay, la pasión! Esa del Viernes Santo. La mantilla preparada desde el lunes. Los zapatos, el rosario, los guantes, la peineta. ¿Y la medalla? Ah, y la medalla, que da igual color del cordón. Eso sí, que cada año estoy un poquito más degastado. Y es que yo no recuerdo haber visto mi hermandad desde la acera de la calle. Me quité el capirote y me puse la mantilla. Y con ella sigo desde entonces. Y no crean ustedes que mi madre o mi abuela se la pusieron antes, ¿no? La primera mantilla de mi familia, la mía. Con mucho trabajito que me la compró mi madre. Y con mucha ilusión. Igual que la peineta, que el rosario, todo. Como cuando los tiempos del poema, que hemos leído antes, que valían 500 reales, igual. Y es que mis padres me transmiten pasión por las tradiciones. Respetos por nuestro pasado. Y no por herencia, sino por amor. Nos ponemos nerviosos todos los años, aunque se repita siempre lo mismo. El gusanillo también se repite. La túnica de mi padre y de mi hermano también están planchadas desde el lunes santo. No crean ustedes. Y es que yo no estoy en esto por gusto. Estoy porque lo he vivido. Debo de tener túnica de todas las tallas. Y bueno, imagínense el gusanillo de mi madre ese viernes por la mañana. Que es ella la que me pone la mantilla para que no se muevan todos recorridos. Y déjenme que me detenga en la calle María Cabrera. Ese viernes por la mañana. Cuando ya hemos salido todas las mantillas a la calle, pero están todavía dentro, la Virgen de las Angustias y el Cristo de los Remedios. Y es que he escuchado la música y las mantillas no podemos evitar volvernos para admirar esa preciosa salida. Permítanme también que haga una pausa para darle las gracias a mis padres por enseñarme a amar nuestras tradiciones. Y quiero pedir un aplauso para todos esos padres y madres que transmiten ese amor por nuestras costumbres y no permiten que se pierda. Y esas calles de ronda, por las que pase la hermandad que pase, se respira incienso, cera, luces tenues que nos trasladan de nuevo a los tiempos del poema. Cadenas, murmullos, cornetas y tambores. Olor a canela por las ventanas, a torrijas y a tortillitas de bacalao. Olor a ropía por las calles. Trasiego de gentes que van y vienen, que buscan los pasos para verlos en el sitio que más les gusta. ¡Ay, esos pasos! Esos pasos que parecen ir arrastrando la cruz de verdad. Los vellos de punta se me ponen cuando veo la sombra de Padre Jesús subir por esa cuesta. Que dan ganas de ayudarlos. Y entre todo este jaleo, de correr, de quedar, de estrenar para el Domingo de Ramos, llega la mantilla y parece que se para el tiempo. Que hasta para llorar su muerte engrandece el cortejo. Que Bella resiste la penitencia y el paso del tiempo. Que por un momento no entiende de colores ni de formas y nos pone a todas en el mismo lugar. Y es que admitémoslo. Rubia, morena, pelirroja. Anda que no está guapa la mujer de mantilla. Acompaña una saeta al ondear de tu encaje. Que al compás de costaleros se pasea por las calles. El sol entrevé las flores bordadas por viejas manos. Luciéndolas con tronío, recogimiento y garbo. Seda y terciopelo negro. Cruz de plata en el pecho. Respirar y esperar dentro del templo. Incienso y humo de luz. Murmullo y silencio a la vez. Pasión y saetas. Salen radiante las mujeres rondeñas. Solenidad y culto. Mantilla y solera. Y ya para terminar, quiero hacer un llamamiento. Sí, un llamamiento, ¿por qué no? Para que no se pierda. Mujeres rondeñas y hombres también. Brindamos homenaje a este arte centenario. Mantengamos esta bella tradición. Alucin nuestras mantillas, que ya está aquí la semana de pasión. Salgamos a proclamar nuestra fe como mejor lo sabemos hacer. Señores, feliz cuarema y feliz Semana Santa 2019. Gracias.